Antonio Salazar Si regresas conmigo Yo te daría mi vida, mis versos y mi destino La soledad y los miedos de mi alma se habrán perdido Amor Si regresas conmigo Si regresas cariño Ya no habrás el otro coche, mis corazones heridos Reconstruiré la confianza que un día me habías perdido Y yo, yo no soy tu enemigo Regresa mi amor, ya cambiaré, no soy de él Regresa mi amor, pagaré, que te las tiene Regresa mi amor, gotitas de miel, que te las tiene Regresa mi amor, ya cambiaré, no soy de él Regresa mi amor, pagaré, que te las tiene Regresa mi amor, ya cambiaré, no soy de él Regresa mi amor, ya cambiaré, no soy de él Regresa mi amor, ya cambiaré, no soy de él Si regresas conmigo Yo te daría mi vida en mis versos y mi destino La soledad y los miedos de mi alma se habrán perdido Amor Si regresas conmigo Si regresas cariño Ya no habrán salido de coches ni corazones heridos Reconstruiré la confesa que un día me habías perdido Y yo, yo no soy tu enemigo Regresa mi amor, ya cambiaré, no soy doble Regresa mi amor, pagaré Un poco de fe podemos superarlo Regresa mi amor, ya cambiaré, no soy doble Regresa mi amor, ya cambiaré, no soy doble Regresa mi amor, ya cambiaré, no soy doble